Otra vez te mando un gran saludo Carla y a toda la audiencia, seguimos aquí en la Ciudad de La Paz. Semana linda porque conversamos con protagonistas de este gran partido. Estuvo Lucho Cristaldo, estuvo el Tano Fontana y con unos años después de ellos también formó parte de la rica historia del Clásico en La Paz, Daner Pachi. A quien estamos ya saludando, Daner, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué recuerdas de aquella época tuya jugando con Bolívar frente al Clásico Rivar el Tigre en el Clásico Paseño? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Creo que lindos recuerdos, ¿no? Creo que hay recuerdos más lindos que tristezas, que lo que hemos podido vivir con grandes amistades, que gracias al fútbol pudimos hacer. Y creo que tengo gratos momentos que realmente hemos podido hacer las cosas bien y poder disfrutar de lo que es estos Clásicos, ¿no? ¿Ves alguna diferencia, Daner, de los Clásicos que tú veías de niño en el estadio, como hincha en la tribuna, los que jugaste y los que se juegan ahora? ¿Hay mejores en cuanto al tiempo los de antes, se ha mejorado ahora o es eso definitivamente cuestión de épocas y el Clásico sigue siendo el mismo? Bueno, un Clásico siempre va a ser un partido aparte, ¿no? Se juegan muchas cosas más allá de los puntos, creo que como llega cada equipo no interesa si estás primero o último o a mitad de tabla. Creo que un Clásico siempre es un partido en el cual quieres ganar, tu hincha o la hinchada espera que su equipo haga todo lo mejor posible para que después al día siguiente no haya cargadas, no haya ese tipo de bromas que a veces pasan lo que son los Clásicos y como hincha te puedo decir eso, pero después como jugador es un partido que realmente uno se prepara como todos los partidos buscando los tres puntos para poder tratar de hacer las cosas bien. Y en cuanto a la posición que te encuentras, siempre quieres tratar de, por estadísticas, sacar esa ventaja que tiene cada partido, cada Clásico y bueno, es un lindo partido que todos quieren jugarlo, ¿no? En el último tiempo, Strongest y Bolívar han sido los protagonistas excluyentes en cuanto a la lucha por el título. Jugaron una gran final el año pasado, jugaron Clásicos en la clausura peleando también por ese primer lugar. ¿Cómo los ves para este primer Clásico de mañana luego de pocos partidos? Dos han jugado cada uno y dos han ganado esos partidos. Así es, creo que hay dos Clásicos que realmente fueron buenos, atractivos. El último creo que es el 4 a 4 donde toda la gente, el hincha que fue a apoyar a su equipo, salió feliz, contento, sufrió, se alegró, se divirtió. Lo más lindo de lo que se ve hoy por hoy en nuestro país, en estos Clásicos es, no importa de qué equipo sea, siempre hay ese respeto. Obviamente se ve por ahora de que pueden estar juntos hinchas Strongistas, hinchas Bolivaristas y creo que se vive una linda fiesta, ¿no? Y eso hace de que el partido también, de que los muchachos, en este caso los jugadores puedan darse al máximo y poder hacer un buen partido y poder mejorar de lo que fueron esos Clásicos que realmente fueron apasionantes. Y como tú decías, vienen los dos equipos de ganar, vienen ambos equipos de reforzarse bien, vienen ambos equipos con españoles. Por ahí creo yo que Beñat saca ventaja porque ya conoce el medio, conoce lo que es Bolívar y va a poder tratar de imponer esa idea, ese juego que quiere. Y por el otro lado el Tigre, ¿no? Creo que como siempre lo ha caracterizado, es un equipo de mucha lucha, de mucha garra, que realmente siempre está haciendo bien las cosas y como mencionabas, ¿no? Creo que son los dos equipos que siempre van en busca de lo que es el título, se preparan, se conforman y, bueno, hacen sus contrataciones para poder buscar siempre los títulos, ¿no? Tigo Sports.